Hola creativos, para esta manualidad necesito dos globos, son iguales. Tengo esta máquina para inflar y el primero va a ser grande y el segundo va a ser mediano. Vamos a hacer dos. Están listos, como ven tenemos uno grande y otro mediano, los vamos a unir. Para esto tengo cinta masking, si tú tienes otra cinta pues no hay problema, pero la cuestión es que van a tener que quedar unidos y así deben de quedar. Tengo soguilla de yute fino, vamos primero a amarrar en la mitad de los dos globos. Vamos a hacer unos dos a tres amarres bien. Tengo pegamento escolar, le pongo un poco de agua, no mucho, para que no esté tan espeso. Coloco pues lo que es la soguilla de yute y ahora sí, manos a la obra. Aquí pues vamos a enrollar y vamos prácticamente a forrar con esta soguilla alrededor de ambos globos. Recuerda hacer vueltas arriba, luego en medio y también en la parte de abajo porque ambos deben quedar forrados. Aquí pues sí se van a ensuciar sus manitos, pero bueno, van a hacer algo maravilloso. Yo lo hago acá pues rápido, pero bueno. Al final mira el sobrante de pegamento, pues voy a colocar en ambos globos, así porque ya están unidos sin problema. Ahora debes dejarlo secar por un día entero o si hace sol, pues que quede bien, pero bien pegado y que no se salga. Tengo ya esta aguja y voy a pincharlo y mira cómo va a quedar. De poquito a poquito sale el globo que colocamos al principio. Mira que arriba también pincho de poquito a poquito y va a salir el globo completamente. Ahora a un lado saco el globo pues que ya hemos ya sacado pues y listo. Dejamos a un lado pues ahora vamos a hacer el gorrito o sombrero. Tengo las medidas para alrededor y también en la parte de arriba. Ya con las medidas que te he dado, pues lo que hacemos es simplemente a pegar con silicón caliente y dejamos luego luego que enfríe. Mira, mides alrededor, muy despacio, colocas pegamento y listo. Y vas poniendo las piezas, es muy fácil. Para cerrar la parte de arriba del sombrero, pues colocas así mismo silicón caliente y pones un pedazo o un retazo de fomix así mismo. Luego cortas alrededor los excesos pues que salieron y listo. Ahora en la parte de abajo haces un corte y luego cortas alrededor. Y listo, está nuestro sombrero. Y lo que haces aquí es simplemente decorar con lo que tengas en casita. Yo tenía una cinta y también otro adorno que le coloco en la parte de abajo. Ahora voy a utilizar esta bandeja de plástico, es para lavar lavavajilla. Voy a cortar esa parte que es más gruesa y más durita, como ven acá. Ahora voy a limar, a cortar lo que ha sobrado, lo que no necesitamos. Y luego vamos a forrar con soguilla de yute, totalmente. Porque esta parte la vamos a colocar debajo de nuestro adorno. Y bueno, eso debes hacer. Ahora vamos a armar nuestro lindo adorno. Y después les diré que es. Y tenemos el sombrero, tenemos la boquita, los ojitos. Y aquí pues yo recorto de esta forma y voy a lograr hacer la nariz. Coloco silicón caliente alrededor y listo. Ahora sí vamos a armar. Ahora sí, traemos nuestro muñequito maravilloso. Le voy a colocar una sonrisa preciosa. Tienen que pues ver bien para que no les vaya a quedar algo chueco. Yo tuve que hacer unos pintaditos por ahí para lograr pues centrar tanto su boca, su nariz y sus ojos. Y bueno, así mismo colocas silicón caliente y vas poniendo cada una de sus partes. Y listo. Mira, el sombrero lo he colocado con silicón caliente y lo puse a un costado como les estoy indicando. No lo puse arriba sino a un ladito. Mira, lo que hicimos con lo que es el lavavajilla, la parte de arriba que ya la forramos. Mira, lo voy a colocar en la parte de abajo generosamente. Le ponemos silicón caliente y ponemos nuestro muñequito. Y listo. Aquí lo que hago es ponerle una bufalda. En este caso tenía esta telita hermosa. Le agregué tres botones más y listo. Aquí si tú tienes alguna cinta navideña es a tu elección. Ahora voy a colocar foquitos LED. Para eso coloco también un alambre en la punta y en la punta de los foquitos porque voy a lograr colocar hacia adentro. Pero aquí hago una marca. Al final vamos a poner el enchufe. Y ahora vamos a lograr colocar dentro y sacar en la parte de arriba gracias al alambre que va jalando los foquitos. Ahora ya es fácil, ya quité pues el alambre y coloco ahí el enchufe y listo. Ahora sí, pues a encender los foquitos y listo. Hemos terminado este maravilloso trabajo navideño. Este hermoso muñeco navideño de nieve. ¡Qué preciosidad! La verdad que yo hace algún tiempo atrás lo hice y créanme que ha pasado mucho tiempo y quise nuevamente hacerlo. Les comento algo. La primera vez que lo hice se me dañó. O sea, fue fatal todo. Pero ahora dije no. Tiene que ser muy diferente. Así tal cual les indiqué, les enseñé. Es como debe de quedar precioso. Y bueno, no me queda nada más que decirles. Muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo, mis creativos. Ahora sí, comparte, comparte y comparte. Mira, ahí está el enchufe. Entonces le coloqué en la parte de atrás. Y miren, ya no quise cortar en la parte de abajo, hacerle como un hueco para que quede asentado. No quise hacer algo diferente. Por eso utilicé esta bandeja de plástico que ahí es donde se lava los platos. Viene pues ese material para lavar los platos. Y utilicé esa bandeja pues y le quité. Le saqué esa parte de arriba que es algo durita, que me gustó. Porque así hace peso para que pueda sostener lo que es nuestro muñeco de nieve. Así que ahí no quería hacerle realmente un hueco en la parte de abajo, no. Quería hacer algo diferente. Miren como se lo ve en la noche. Miren que los foquitos quedaron muy bien. Porque los situé desde abajo hacia arriba con el alambre, así como les indiqué. Así que nos vemos en otro. Así que comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!